¡Y Cristo vive! Gracias a eso pude conocer la vida Lo que antes vivía solo era una mentira Devotas y sombreros siempre me han mirado Fui criado en la sierra y traigo escuela de rancho Era distinguido por ser aventado Y en lo prohibido andaba involucrado Conocí a mi Cristo y ahí fui transformado Soy hijo del dior vivo, ranchero de a caballo Vaya en esta vida sin fe y sin consuelo Hasta que me tope de frente hacia el suelo Tope fondo y conocí bien el infierno Anduve buscando la muerte y sin miedo Ahora lo tengo todo y solo fue un proceso Para enseñarme quien era mi maestro Soy cristiano bien plantado en esta zona Siembro la semilla que cambia a las personas Yo soy responsable de cuidar el evangelio De no contaminarte con creencias al mi reino Quieres ser cristiano, quieres ir al cielo No será posible si no hay arrepentimiento No será posible si no hay arrepentimiento No será posible si no hay arrepentimiento Gracias por ver el video.